hola muy buenas a todos os hemos hecho este vídeo a ver si os sirve de ayuda en vuestras empresas aquí tenemos a miguel que nos va a mostrar cómo limpiar y desinfectar una carretilla elevadora esto os tocará hacerlo en vuestras empresas estudias de estación en italia limpiar pavimentos y limpiar las carretillas para que al final la gente esté más tranquila trabajando y en nuestro caso que nos dedicamos al alquiler las carretillas pasan por varias manos y pisan varios pavimentos pues bueno hemos pensado que este vídeo puede ser de ayuda lo hacemos con todo el cariño del mundo espero que os sirva mira pues nada en primer lugar lo que vamos a hacer es llenar la mochila de agua esta mochila lleva 6 litros de agua y vamos a añadirle ese es el líquido que estáis viendo esto es hipoclorito de sodio no es ácido clorídico como decía yo es hipoclorito de sodio me equivoqué echa sobre unos 5 o 6 litros va a echar un vaso de agua con eso ya tenéis una concentración mejor de lo que está utilizando la hume para baldear las calles y también va a hacer lo mismo en un cubo de agua agua vale los dos y echa el otro vaso eso es el líquido que parece pipi no es el de la derecha es el de la izquierda es una garrafa de hipoclorito de sodio nosotros la hemos comprado en un proveedor nuestro que fabrica este producto y ahora el miguel lo que va a hacer con la mochilita que digamos que ya está con la disolución hecha el otro la mueve el cubo para que se vaya mezclando va a rociar las ruedas en un lavadero que nosotros previamente ya hemos desinfectado con el producto va a ser las cuatro ruedas esto se deja en principio dicen de dejarlo actuar cinco minutos nosotros en este caso las carretillas lo vamos a rociar y ya no vamos a hacer nada más lo único que la máquina ya no intentaremos que no pise una zona que no haya estado limpia en vuestro caso pues algo parecido ya de acuerdo a vuestras circunstancias sobre todo la banda de rodadura a lo ideal sería pues mover la máquina también y darle por otro pero eso lo haremos lo haremos luego para que vea esto que el vídeo no sea tan largo y ahora lo que va a hacer miguel es coger un trapo trapo este que tiene ahí azul, trapo limpio y lo va a bañar en el cubo que tiene esa solución de hipoclorito de sodio de una concentración un poco superior al 2,5% y lo que va a hacer ahora en la carretilla limpiar lo que son los mandos, el asidero, todo lo que se toca el freno de mano, el volante el pomo izquierdo que es con el que se usan las carretillas, las carretillas se utiliza siempre un pomo con la mano izquierda para controlar la dirección pues eso al final es donde mete la mano volante la llave de contacto, el asiento, los joysticks, bueno todo aquello que se suele tocar con las manos los manos de las luces y tal, pues bueno al final sabemos lo que podemos y bueno mientras miguel sigue limpiando la máquina, miguel siempre limpiando la máquina hemos aprovechado aquí, hemos traído esta fregadora aquí para que veáis lo que habría el producto que habría que echar en la fregadora para que tenga desgrasante y desinfectante bueno las fregadoras siempre tienen un tapón de llenado de agua limpia, esta máquina ya tiene 100 litros de agua limpia, bueno es una máquina de estas grandes ya pues de cuando todo se ha entrado, entonces si aquí están los 100 litros de agua limpia le voy a tener que echar un vaso, perdón pero un vaso no, 2 litros y medio de ese engrasante de fregadora y 2 litros y medio de el producto este, el hipoclorito de sodio, eso se lo echas en la fregadora y en principio es lo que nos han recomendado para utilizar con la fregadora, si otra cosa que puedes hacer lo que hacemos nosotros simplemente baldear con el hipoclorito dejarlo actuar unos 5 minutos y luego ya pasar la fregadora o solo con agua o lo ideal ya pues con desgrasante de agua, bueno pues espero que el vídeo os haya servido, la máquina digamos que ya estaría ¿no Miguel? y nada oye mucho ánimo a todos, a la vez ya estaría ahí la puerta abierta para que cuando venga el chofer cargue esa máquina y ya pasa por una superficie pues en principio de desinfectarás ¡Gracias! ¡Gracias!